Vox parece que aspira a ser siempre oposición, formalmente al PSOE, pero activamente al PP, con el que se ha obsesionado en los últimos tiempos. El problema de este país es Pedro Sánchez y su gobierno, pero el problema de Vox parece ser que es el Partido Popular y yo mismo. Es su decisión. Suerte con ella. A mí no me van a imponer chantajes nadie. Vox planteó una amenaza pública al PP sin ningún tipo de conversación ni de contacto previo. Y el volantazo consistió en exigir al PP que fuese irresponsable, que también fuese insolidario y que incumpliese los acuerdos ya alcanzados con anterioridad en la Conferencia Sectorial de Infancia. Pues si se trata de esto, ok. En la política española, así intenté empezar la comparecencia, está llena de sobresaltos y de inmadurez.